Hola amigos, soy Eros39 vamos a hacer un rápido giro tendré unas buenas pintas porque es que acaba de llegar el mensajero este es mi equipo, como veis os lo voy a mostrar en toda su extensión aquí tengo una parte portátil, el equipo estaba grabando un podcast cuando ha sonado el portero automático mirad que adminículo me he hecho con él para grabar el audio como en un estudio de radio para que salga el sonido perfecto esto lo he conseguido en una casa alemana que se dedica a temas de audio y claro, con esto se graba a la perfección pues estaba grabando un podcast con toda la parafernalia que me estoy montando aquí y me acaba de llegar la tableta Wacom que aquí está, aquí veis el paquete lo tengo encima de la cama y vamos a hacer el unboxing que os prometí vamos a ver como sale porque de momento estoy viendo la imagen un poco borrosa aquí veis Wacom es una Intuos 5 es de los últimos modelos que han salido voy a quitarle la cinta protectora aunque no sé exactamente esto va a ser complicado hacerlo con una mano yo creo que es esta la que hay que cortar si cortamos por aquí con el cúter con cuidado no cortarse un dedo a lo mejor a vosotros os da igual esto yo lo hago porque como lo he visto que lo hace mucha gente pues si tenéis curiosidad de ver el unboxing de una Wacom pues lo comparto con vosotros la verdad que han tardado poco han tardado muy poquito en traérmela, aquí está la factura el precio al final ha sido de 364 euros os lo digo para que tengáis una idea es la Intuos 5 Touch no es ni la pequeña ni la grande me he cogido la mediana por no hacer un un afán derrochador y tampoco tener una tableta que venía especificada para equipos de mano entonces pensé que lo ideal era ser prudentes y tampoco coger la enorme hay que quitarle una funda ya se va viendo Intuos Intuos 5 por lo que me han dicho es totalmente compatible con Ubuntu vamos a ver que aquí que hay algo que pone Intuos parece que viene al revés aquí aparece la tableta tiene un tamaño considerablemente prudente esto parece que son las instrucciones o algo viene como pegado ah no, es simplemente una tarjeta una tarjeta que será para la garantía o algo similar esto de utilizar con una mano es un lío bueno pues aquí podemos ver la tableta a ver si la puedo sacar no pesa apenas ahora tengo que ver como le hago espacio para que me quepa me parece que no voy a poder poner la tableta y el y el teclado a la vez es lo malo pero hay remedio porque el teclado y la tableta a la vez rara vez lo utilizaré me cabe perfectamente junto al PC ahí va la tableta ahí la tenéis hay que quitarle un plástico protector vamos a ver lo que trae trae un disco con software pero esto será para Windows o Max el cable USB para conectarlo según tengo entendido esta es la punta donde se pone el lapicero y tiene puntas de recambio y este es el lapicero en sí vamos a abrirlo para que lo veáis a ver no sé si trae alguna punta voy a ponérsela este es el famoso lapicero de Wacom que tiene aquí unos botoncitos que según los los apoyas pues hace una funcionalidad de ratón u otro aquí en el lateral tiene los botones táctiles y este es el área de dibujo voy a desenfundar la tableta perdonad si no se ve muy bien pero viene totalmente hermética va a haber que romper el plástico no tiene ninguna solapa voy a por el cúter voy a coger lo que me hace falta según la enchufe tiene que funcionar por lo que yo sé otra cosa es la funcionalidad de los botones ya he visto repositorios aquí es donde va el lapicero ahí ahí va la tableta voy a por el cúter para romper el plástico protector y así tendré que funcionar tendré que dejar el teclado encima del portátil para cuando utilice la tableta vamos a ver a ver si ya sale disculpadme los meneos bueno aquí está el aguacón vamos a quitar cosas del medio fijaos el bicho pero es genial tiene su filtro y todo esto me lo pongo aquí para grabar no me molesta nada para escribir es una gran adquisición y vale barato lo que pasa es que te lo tienen que traer de Alemania pero también me tardó me han traído las dos cosas casi a la vez me han tardado tres días el servicio de entrega el servicio de entrega es muy rápido y efectivo esperad un momento que voy a sacar la tableta tiene un tamaño ideal lo era lo que yo quería ni más ni menos tiene un tamaño ideal me cabe perfectamente en el escritorio tiene bien a tener el tamaño de una hoja y ahora vamos a ver vamos a enchufarla rápidamente a un puerto USB y os confirmo si es verdad que con Ubuntu funciona nada más lo que son las funciones básicas a ver si es verdad que funciona nada más enchufarlo lo que sí que no tiene ninguna toma de corriente lo cual significa que toma la energía del puerto USB no tiene transformador ni nada lo cual es bueno es un cable menos que tenemos por medio pues bueno vamos a ver que no he visto ni siquiera donde tiene el enchufe la tableta estoy viendo en el panel lateral esto de grabar es a ver ahí está el micro USB ahí se enchufa cambio la cámara de mano será así a ver micro USB esto no entra lo estoy metiendo al revés es así pues va en contra de de su postura natural que sería hacia abajo ya está incrustado y ahora voy a echar el cable por aquí detrás porque la torre la tengo abajo y lo voy a conectar a un puerto USB que tengo libre trasero y a ver cómo se comporta nuestra Wacom nueva todavía estoy medio dormido ha sido una grata sorpresa de a ver despertar y ya tenerla yo pensaba ya que hasta la semana que viene no estaría aquí pero aquí está a ver si atino a la primera incrustarlo estoy metiendo en el USB ya está dentro de momento las luces de la tableta se han encendido eso es buena señal voy a coger el lapicero ya me reconoce efectivamente funciona porque simplemente con el dedo ya puedo mover el mouse o sea que es cierto que es compatible al 100% fijaos que simplemente poniendo el dedo sobre la tarjeta se está moviendo el mouse y con el lápiz pues igual estoy escribiendo con el lápiz sobre la tableta y y si me voy aquí si le doy al botón hago clic derecho y si le doy al al botón de la otra forma a ver se cierra con doble clic se cierra aquí puedo seleccionar esto ahora hay que configurarlo pero lo que es las funciones básicas o sea lo que es el funcionamiento básico del mouse lo reconoce sin instalar ningún software tengo pendiente una actualización esto lo estoy haciendo con el lapicero instalar actualizaciones y funciona o sea que si os queréis animar a compraros una Wacom deciros que es totalmente compatible con Ubuntu y ahora nada a investigar y a disfrutar de ella esto lo colgaré para que lo veáis un saludo y hasta luego amigos un saludo y un saludo y un saludo y y y y y Gracias por ver el video.